Si no pones atención a lo que estoy diciendo, ¿sabrías de lo que estoy hablando? No. Esto es así en cualquier aspecto de la vida, ¿no es así? Si no pones atención a ello, ¿no sabes lo que estás comiendo, lo que estás respirando, lo que está sucediendo? La mayoría de las personas no notarán la fragancia de las flores o... Nada, solo van caminando como piedras. O déjame decir un toro porque ellos quieren... Tú sabes, un toro es alabado en el mercado de valores. Así que... Es un retroceso evolutivo. Si caminas como un toro o un oso, es un retroceso evolutivo. Has evolucionado a ser un ser humano, tomando millones de años. Ahora no quieres retroceder. Ser un humano significa... Lo que es único acerca de un ser humano es... Hacemos las mismas cosas que hacen los otros animales. Es solo que todo lo que pueden hacer los animales, nosotros hacemos las mismas cosas, pero nosotros lo podemos hacer conscientemente. Esa es una gran diferencia. Y el hacer cualquier cosa conscientemente no llegará si no tienes la suficiente atención hacia las cosas que haces o las cosas que no haces. Especialmente las cosas que no haces. Debes tener completa atención hacia ellas. De lo contrario, entrarán en ti. Así que este síndrome de déficit de atención ha sucedido debido a la idea de las personas de que la educación es información. Ahora mismo, toda la idea del sistema de educación humano se ha convertido en apilarte con información. Cuanta más información apiles en cualquier mente, o digamos, empezando desde la niñez, más aversión va a desarrollar hacia la atención. Porque sin saber nada, la información te da una falsa sensación de que sabes todo. Esto se ha convertido en una moda ahora. Oh, y si te invitan a una fiesta, tú buscas en Google información acerca de las 100 billones de galaxias, todas han sido enumeradas y nombradas y todo eso, ¿de acuerdo? Esa... Esa 556BZ, esa galaxia, ¿sabes? Acerca de eso sabes algo de información. Lo buscas en Google, sacas estas dos frases y vas a la fiesta. Quien sea que te hable, dicen, ¿cómo estás? Oye, ¿sabes acerca de esta galaxia que está un trillón de años luz de distancia, que es bebé, lo que sea? Y hablas acerca de eso, todos piensan que eres listo. Ese es todo el problema con el mundo ahora mismo. Estamos considerando a la información, estamos confundiendo a la información con inteligencia. Un emprendedor o cualquiera que quiera navegar a través de cualquier situación necesita inteligencia, no solo información. La información será útil como un extra, pero es la inteligencia la que te permitirá navegar a través de una situación en particular de una manera única, no de la manera que alguien más lo está haciendo. Estamos confundiendo la información con inteligencia. Una vez que te llenas con demasiada información, ahora la atención es un serio problema. Una vez que no tienes atención, una vez que no tienes capacidad de mantener tu atención, has perdido tu capacidad de acceder a tu inteligencia también. Solamente revuelves la información de la memoria. Hay un incidente hermoso. ¿Has oído de Andrew Carnegie? Cuando Andrew Carnegie comenzó su empresa, en un periodo corto de tiempo, él se convirtió en un súper exitoso e hizo mucho dinero. En ese tiempo, bueno, esta no es la época de Google o Facebook o Twitter, donde en dos años ellos se vuelven multibillonarios y todo. En esos días, las personas tenían que establecer la fábrica, esto y aquello de hacer dinero, lo que tomaba décadas o generaciones. Así que este tipo hizo tanto dinero en un periodo corto de tiempo. Las personas sospecharon, el gobierno de Estados Unidos sospechó, está haciendo malas prácticas. Así que ellos establecieron una investigación del comité del Senado. Entonces lo cuestionaron en cualquier forma posible y no encontraron nada malo con su negocio. Entonces preguntaron, ¿Cómo puedes hacer tanto dinero y ser tan exitoso? Entonces Andrew Carnegie dijo algo muy sencillo. Verán, yo puedo mantener mi mente enfocada en algo por cinco minutos de una sola vez. Cinco minutos. ¿Alguno de ustedes puede hacerlo? Todos los senadores pensaron, ¿Cuál es el problema con cinco minutos? Y él organizó un experimento. Ellos intentaron mantener su atención, no pudieron mantenerla por unos cuantos segundos. Un momento aquí, un momento allá. Esta es la suerte de muchos seres humanos. Entonces él dijo, Ustedes no deberían estar manejando los Estados Unidos. Así que la capacidad humana hay algo llamado chitta. Hay una diferente, verán en el idioma inglés, mente es mente. Generalmente consideras la parte de la memoria de tu mente como mente. En el sistema yógico, hay cuatro aspectos principales de la mente. No voy a entrar al detalle, pero la parte de la memoria de la mente es la de menor importancia. Es el chitta, que está conectada con la conciencia, que es lo más importante. Si encuentras una forma para tu chitta, esa forma se manifestará siempre, porque está empoderada por el material realizador de vida, el cual tú, el cual por falta de palabras usamos la palabra conciencia, aquello que es la base de la vida. Una vez que la mente está atada a eso, entonces, ¿qué forma toma tu mente? La mente es como una nube, puedes hacerla de cualquier forma. Puedes hacerla como un dios, puedes hacer un demonio de ella, puedes hacer un cerdo de ella, puedes hacer lo que sea de ella, ¿sabes? Es una cosa nebulosa. Así que la forma que le des a tu chitta siempre se manifestará en el mundo, porque está empoderada por la energía creadora de vida detrás de ella. Así que ese es el aspecto más importante de la mente, no la memoria. La memoria es importante para manejar los aspectos materiales. Después de todo, un emprendedor puede solamente estar intentando manejar material. Está bien, pero me gustaría que la vida de un emprendedor se convierta en una aventura emocionante, donde sus procesos de explorar nuevas posibilidades se conviertan verdaderamente en nuevas posibilidades en su experiencia, no solo posibilidades económicas. Y esa posibilidad está ahí en la vida de un emprendedor que pueda convertir su emprendimiento en una posibilidad espiritual y un crecimiento espiritual o crecimiento del ser en sí mismo. Lo cual yo siento que todo el mundo debe explorar, es por eso estamos intentando traer un elemento espiritual. El éxito vendrá fácil más que nada porque el éxito vendrá fácil no por ninguna magia, simplemente porque funcionas a tu potencial completo. Si tú quieres, sabes que hay una... en las escuelas tienen algo llamado carrera de tres piernas. Aunque tienes tres piernas, corres más lento, con dos piernas correrías más rápido. ¿No es así? Con tres piernas debes volverte más eficiente en números si simplemente lo ves. Pero así es como es. Con más información. Más información significa algo que no es tuyo. Lo añades a tu memoria y te identificas con ello. Entre más haces eso, menos efectivo te vuelves. Pero ahora mismo, toda nuestra idea de la educación es información y está en Internet. Un niño de 12 años sabe cuál es el nombre de la galaxia allá arriba, a un trillón de años luz de distancia, lo cual no es bueno para él, porque esto no es conocimiento. Esto no es de ninguna utilidad. Esto es solo para presunción y sobre todo se llevará tu capacidad para poner atención. Porque la base de la atención es, te das cuenta de que no sabes siquiera una partícula del universo correctamente. En su totalidad, ni siquiera sabes de un átomo. Es por eso que puedes poner atención. Si piensas, yo sé esto, no puedes poner atención. Es la arrogancia de la información lo que te traerá deficiencia de atención.